Edwin Bedoya, vicepresidente de SEDOCUT. Señor Bedoya, buenas tardes. Tiene la palabra. Buenas tardes, señora presidenta Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional. Señores y señoras de asambleístas, primero agradecer la invitación que por iniciativa de la asambleísta Fernando Cabascango y Dina Farinango nos han hecho llegar para participar en este pleno, en comisión general, en esta asamblea, para emitir algunos criterios que ya lo hicimos respecto a la ley humanitaria y que lo hicimos en su debido momento en la respectiva comisión de los derechos colectivos. Y es importante porque el pleno está a punto de conocer el dictamen o el conocimiento de la resolución de la comisión con respecto a esta reforma a la ley humanitaria. Y queríamos dejar nosotros, como Frente Unitario de Trabajadores y como SEDOCUT, nuestra preocupación, puesto que la mal llamada ley humanitaria que se generó en el gobierno de Lenín Moreno ha dejado más incertidumbres, más pobreza, más desempleo. Ya los datos, las cifras, lo conocen, pero sin embargo, me parece importante emitir y dar un criterio sobre los temas, sobre los datos que se han puesto en estos momentos y hasta los actuales momentos. El Frente Unitario de Trabajadores emitió también una demanda de inconstitucionalidad al tema laboral de la ley humanitaria, puesto que nosotros vemos que durante el proceso de ley humanitaria donde más de un millón de trabajadores fueron despedidos, no desvinculados, porque se ha tomado otra palabra para que suene feo, para que suene más bonito, la palabra jurídica se llama despedidos. Despedidos de manera injusta, despedidos de manera en que violaron todas las leyes y las normativas constitucionales y del Código de Trabajo, despidos masivos que aprovecharon varios empresarios para despedir a trabajadores que ya tenían 20 años para cumplir ya la jubilación patronal, fueron despedidos con cantidades divisorias y de esto es testigo el país, de esto son testigos la asamblea anterior con quien también expusimos y debatimos, expusimos estos hechos y no se hizo nada. Tuvimos un Ministerio del Trabajo cuyo principio es tutelar los derechos del trabajador, desaparecido durante la ley humanitaria, cero inspecciones del trabajo a las violaciones que cometían muchos de los empresarios que aprovecharon esta ley y se dedicaron más bien a llevar muchos de sus capitales fuera del país. Y eso lo evidencia en un informe del grupo de evasión tributaria que más de 7 mil millones de dólares habrían fugado del país en etapa de la pandemia. Esto nos deja un sinsabor a los trabajadores porque la primera etapa, como lo decíamos en la Comisión de la Ley Humanitaria, es que tiene comienzo y no tiene fin. Porque la ley humanitaria menciona que es para cubrir estas emergencias con respecto a la pandemia, para minimizar los efectos de los despidos de trabajadores y cuidar el empleo de los pocos trabajadores que tenían. Eso no se ha cumplido. De hecho, los trabajadores de la salud que estaban incorporados en la ley humanitaria, en el artículo 25, me atrevo a decir que ninguno de esos trabajadores ni siquiera respetaron lo que estaba en la ley humanitaria de dejarles con nombramientos definitivos. Y muchos de estos médicos y profesionales de la salud tuvieron que acudir a la justicia y están demandando lo que mencionaba en el artículo 25 de la ley humanitaria. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna definición y tampoco el gobierno ha obedecido la ley que aprobó la Asamblea en el caso de los médicos. En la temporalidad de la ley, como les decía, tenemos una ley humanitaria que tiene comienzo, pero no tiene fin, porque la ley dice que durará mientras dura la emergencia. ¿Quién determina hasta cuándo dura la emergencia? Si hasta ahora estamos de emergencia, muchos de los trabajadores hasta ahora han firmado acuerdos que durarán un año y que están siendo pagados menos de la mitad de su salario básico, algunos del 25%, otros del 50% y otras condiciones que ni siquiera existen dentro del Código de Trabajo están trabajando de manera precaria. Es decir, prestando sus servicios simplemente cuando el empleador pagando lo que son haberes de la seguridad social. Eso es lo único que se ha hecho. Por un lado, se golpea a los trabajadores y por otro también un efecto cascada, también se deteriora el ingreso a la seguridad social, lo que pone en peligro también, más allá también del tema del 40% que no ha sido entregado por parte del Estado a la seguridad social, también se deteriora el aporte de los trabajadores que han sido despedidos. Esta es la dura realidad que vivimos los trabajadores hasta el momento. ¿Cómo nos pueden decir que no hubo salidas? Si cuando decimos que los grupos económicos entre el 2015 y el 2019 jugaron más de 7 mil millones de dólares, cuando vemos que los grandes grupos económicos están ganando en esta pandemia 414 mil dólares mensuales, es decir, 152 mil.9 millones de dólares que han estado ganando los grupos económicos y apenas el 2% han pagado de impuesto a la renta. Ahí están los recursos que podían haberse utilizado para poder cubrir y minimizar los defectos de lo que nos trajo la pandemia. Ahí están los recursos que, como el Frente Unitario de Trabajadores decía, que necesitábamos imponer un impuesto extraordinario a las utilidades de las grandes empresas que ganaron. Empresas como La Favorita, empresas las telefónicas, empresas farmacéuticas, que fueron las que se sacaron la lotería en esta pandemia y que se pudo haber evitado tanto despido tomando las medidas adecuadas económicas para cuidar incluso a las pequeñas y medianas empresas. ¿Dónde está el aporte de la banca? Porque hasta ahora que estamos en emergencia, la banca, sin embargo, sigue cobrando los intereses como si estuviéramos nosotros ganando el 100% del salario. Un trabajador que tiene el salario básico actualmente de 400 dólares y que fue reducido su salario a la mitad, ¿cómo paga las acreencias y las deudas que viene sosteniendo con el mismo Seguro Social por un préstamo quirografario o por un préstamo hipotecario o con la banca? Ustedes mismos, señores asambleístas, con el sueldo que tienen, ustedes programan su ciclo de vida económica y dicen con este dinero me voy a endeudar para una casa, para un carro. Y si de repente con esta ley les disminuyen a la mitad, se ven afectados porque el ritmo de vida económico cambia. Así pasa con los que tenemos salarios menos de los mil dólares que hemos tenido deudas porque hoy la banca privada, las tarjetas de crédito siguen cobrando el mismo interés, el mismo capital y no ha habido control y ni siquiera se les ha puesto un tope para poder decir como estamos en emergencia, entonces los trabajadores o las personas que tienen esas deudas tienen que ser reducidas. ¿A qué nos vemos abocados nuevamente? Al incremento del costo de vida. Se han elevado los pasajes. Se elevaron el precio de los combustibles con incidencia en los productos de bienes y servicios. Hoy en día la ley humanitaria sigue corriendo. El Ministerio del Trabajo no ha hecho nada. No hay inspecciones de trabajo. Ni siquiera hay cifras de cuál ha sido el efecto positivo a la ley humanitaria. Nosotros nos atrevemos a decir que ninguno. No se ha recuperado el empleo porque muchos de los trabajadores como les cuento y les puedo dar nombres de varias empresas que están en este momento ya produciendo, normalmente le siguen pagando a sus trabajadores la mitad del salario o el 75% de su salario. Estamos prestos a una elevación salarial. ¿Cómo se va a hacer en ese caso? De trabajadores que tienen menos del salario básico en estos momentos con un incremento irrisorio que será de este salario básico de este año si es que se escucha a las élites empresariales. ¿Cómo van a hacer con las deudas que se vienen incrementando? ¿Cómo le digo yo a la persona que me arriende del departamento que como estoy ganando la mitad le voy a pagar la mitad? Estamos en emergencia. Pero la emergencia es para los trabajadores. de emergencia es para las personas que tenemos menos del salario. No para los grandes grupos económicos que se han incrementado en las ganancias. Entonces, señores asambleístas, era necesario que en el pleno se conozca la situación real que vivimos los trabajadores. Que no existe el tutelaje de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras y más aún de los jóvenes de hombres y mujeres y más aún del tema de las mujeres. Donde es el sufrimiento más grande de madres solteras que han tenido que dejar el trabajo o que están sobreviviendo en el tema del subempleo o del mercado informal. Esa es la realidad que vivimos los trabajadores. y por eso conminamos a la asamblea a que se dé salidas alternativas, a que separe de una vez el tema y se decida hasta cuándo es de emergencia para los trabajadores y que se decida de una vez que se regrese a los salarios normales que tenemos los trabajadores para por lo menos paliar esta crisis económica que vivimos. que las empresas no sigan abusando que se incremente el número de inspecciones laborales para ver las empresas cómo están deteriorando la calidad del empleo cómo están precarizando los temas de los contratos laborales. A nosotros nos han venido denuncias increíbles. Un trabajador que firma un acuerdo con la empresa para poder seguir trabajando en la empresa la empresa le dice te voy a dar el trabajo pero no te voy a pagar y mi compromiso es contratarte después de tres meses. No te doy seguridad social no te doy empleo no te doy salario y después de tres meses vengo y te contrato. En efecto algunos han acudido después de los tres meses pero los han contratado por tres meses a prueba trabajadores que han tenido 10, 15, 20 años. Esa es la realidad del trabajador ecuatoriano. Esas son las penurias que tiene que pasar del trabajador y no hay una institución que debería ser el Ministerio del Trabajo que tutele los derechos que haya hecho un seguimiento. El tema de los créditos insisto en donde la banca tendría que al igual que el Estado ecuatoriano les perdonó y les condonó en el 2015 en el 2018 y que con esta ley tributaria también se les pretende condonar intereses y multas a los grandes grupos económicos también que condonen los intereses y las multas a los trabajadores y personas que están en el desempleo. Hay que dar una alternativa porque la reactivación económica del país depende de los trabajadores que estamos aquí en el país de los que aportamos todos los días de los que consumimos si no tenemos un trabajador bien pagado y que se dedique a poder consumir tener un poder adquisitivo para el consumo no se incrementan las arcas fiscales porque los trabajadores yo creo que ni en el caso de ustedes señores asambleístas que ganan una cantidad importante de sueldo no van a llevar sus capitales o sus sueldos a los paraísos fiscales como lo han hecho los grandes grupos económicos. Nuestros dineros se quedan aquí se quedan para el consumo interno y para fortalecer el país. Ese es el mensaje que tenemos que dejar los trabajadores del país es el mensaje que está el Frente Unitario de Trabajadores de la Asamblea de este Pleno como digo las cifras están presentes cifras que el mismo INE ha tenido que desnudar porque ya no se puede tapar el sol con un dedo cifras que en su momento fueron encuestadas vía teléfono y que no servían y que no daban los parámetros necesarios para poder tener un diagnóstico real pero que hoy sí se los tiene. Entonces el compromiso de la Asamblea al revisar esta ley humanitaria en el Pleno debe ser conducir a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores a eliminar este tipo de contratos que los tiene a los trabajadores con la mitad del sueldo y con el tiempo a la disposición unilateral de los empleadores con el abuso de una precarización laboral. Yo quiero nuevamente agradecer a la Asamblea Nacional a la compañera Presidenta de la Asamblea y a los compañeros que con la iniciativa de la Comisión de Derechos Económicos y Colectivos nos hicieron esta invitación y llamar a la reflexión a la Asamblea no es el momento de pensar en los grandes grupos económicos y en pensar en priorizar también el pago con el Fondo Monetario Internacional tenemos un problema grave de desempleo tenemos un problema grave con el seguro social que está desfinanciado y que se lo quiere seguir desfinanciando porque ni siquiera aparece el pago de la proforma presupuestaria esas son las preocupaciones reales del pueblo ecuatoriano y de los ecuatorianos y de los trabajadores que estamos en el Frente Unitario de Trabajadores y de la SEDOCUR muchas gracias señores asambleístas muchas gracias señora Presidenta